¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Hoy tuvimos una revisión del caso de Dilan, el niño Dilan Esaúl Gómez Pérez, que fue secuestrado a los dos años de edad en un mercado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, justamente el 8 de julio del 2020. 8 de julio. Este sábado es 8 de agosto. Un mes y no se sabe nada del paradero de Dilan. Se ha reconocido por fotos, según los trabajos de la Fiscalía del Estado, a la mujer a la que aparentemente contrató, inclusive pagó a dos menores de edad para que sustrajeran a Dilan del mercado, se lo llevaran, ella subió a un taxi y aparentemente se fue a una tienda departamental, compró alguna cosa y después se llevó al niño en un sistema de pasaje colectivo, en una camioneta o en algún tipo de transporte colectivo que va hacia la zona Zotzil. El niño es Zotzil, su mamá es Zotzil. Y Juana Pérez hasta ahora no tiene respuesta clara de la Fiscalía General de la República ni del gobierno del Estado de dónde está su hijo. A pesar de que se han descubierto muchas cosas en el camino. Claudia Martínez Aguilar, diputada federal, integrante de Morena, es la única que ha acompañado a Juanita Pérez. Justamente desde el día en que desapareció su hijo y empezó a moverse allá en Chiapas, le llamó mucho la atención, la acompañó, le puso un abogado para que buscara la defensa, le ha movido cielo y tierra, la trajo, la acompañó y la financió para que viniera aquí a la Ciudad de México y hasta la fecha. Ella nos dice, no solamente hace falta que la investigación tenga más foco y mejor resultado, sino también que se acompañe a Juanita, que ahora se le ha victimizado. Ella es la víctima, también es una víctima igual que Dilan. De este caso, hemos hablado este día.